Hola, soy Pepe, del bar Biscocito Andaluz, llevo 20 años y pico en este negocio, trabajamos con Tapitas en Bar Familiar, donde trabaja mi mujer y yo, y trabajo con la Asociación de Trollería de Fuengrola, al lado del puerto de Fuengrola, soy socio de Fuengrola, soy uno de los primeros, puesto que llevo aquí casi 20 años, yo soy el número 15 de socio, y probé a ver cómo era Fuengrola, y me gustó, porque llevo todo este tiempo ahí en Fuengrola y lo veo muy bien, muy bien, como interés económico. Bueno, yo os invito a que ven aquí el bar Biscocito Andaluz, a que os prueben nuestras tapas, que es la que hace las tapas de mi mujer, que es la cocinera, y que llevo 20 años, siempre en la misma línea, y nada, la clientela que tenemos siempre es la misma, cliente de muchos años, y nada, lo espero, las tapas a la que he dicho antes, los aguacates rellenos, los huevos rellenos de atún, la especialidad de la gamba al ajillo, que muchos extranjeros vienen especialmente a comerse la gamba al ajillo, y ya está, y pescaditos y platos caseros, comida casera, todo casero.